El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Seis en punto de la tarde, aquí inicia una nueva edición informativa en Enlace Noticias. Los invitamos a conocer nuestros titulares de los hechos registrados en las últimas horas en la ciudad y región. Bienvenidos. Las Madres Comunitarias de Barranco Bermeja han realizado un cese de actividades aquí al frente al CAS. En minutos, espere todos los detalles. Se logró el cierre financiero por 39 mil millones de pesos para el tramo 1 de la vía Yuma que va desde la ruta del Cacao hasta el barrio El Boston. Cada día son malos conductores que no respetan las intersecciones semafóricas. Las cámaras de Enlace Noticias registraron en varios puntos de la ciudad a algunos infractores que se pasan en el semáforo en rojo. Director de Tránsito y Transporte pide la prudencia a los conductores que infringen las normas de tránsito en Barranco Bermeja. Un hombre denuncia el mal estado en que se encuentra en la cancha de la planada del Cerro. Pide a las autoridades correspondientes para la adecuación de este sitio. Y en los deportes, en conversación con los clubes de la disciplina BMX, se socializa el calendario 2022, contando con el respaldo de Inderba para la realización de este importante deporte en el distrito. Y al cierre, Comunidad del Barrio Uribe Uribe, conmemoró el Día de la Virgen de la Candelaria con papallera y una eucaristía. Con el patrocino de Producto Las Delicias, delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Se logró el cierre financiero por 39 mil millones de pesos para el tramo 1 de la vía Yuma, que va desde la ruta del Cacao hasta el barrio Vos. En diálogo en directo con enlace Noticias, la primera autoridad de Barranco Bermeja, en reunión liderada por el presidente de la República, Iván Duque, con la presencia del gobernador de Santander, gremios, alcaldes de la zona metropolitana, y en representación del Magdalena Medio, se desarrolló importantes logros. La vía Yuma, ¿qué era importante? Hacer el cierre financiero del tramo 1, donde pudimos entregar los intercambiadores en el primer año de gobierno. Pero necesitamos 39 mil millones de pesos para continuar en el cierre de ese tramo 1, por donde es el acceso de la Virgen, lo que llamamos la carretera nacional, y esa conexión que siempre ha sido realmente muy mala. Y afortunadamente hicimos el cierre de esta semana con un aporte de más de 25 mil millones de pesos de Ecopetrol, sumado a 4 mil de la alcaldía y 4 mil más de la gobernación de Santander, lo cual nos aseguraba que ese transporte de carga pesada, que hoy tiene tantas dificultades, que hacemos constantes mantenimientos con Ecopetrol, pero que no es suficiente, tenga realmente un acceso mejor hacia nuestra ciudad. En ella se obtuvo el cierre financiero del tramo 1 de la vía Yuma, el cual va desde la ruta del Cacao hasta el barrio Boston. Para ello aseguró 31 mil millones de pesos que aportarán a Ecopetrol. La gobernación de Santander, alcaldía distrital, con estas obras se conectará a la ciudad con el país. Volver a hacer los estudios y diseños, porque ya son predios que hoy viven personas y no se puede pasar la vía por ese sector. Y estamos con el compromiso del gobierno nacional de aquí a su fin del mes de agosto de tener ya los estudios y diseños. Pero hoy tenemos la buena noticia de esos 39 mil millones de pesos para terminar este tramo 1 de la vía Yuma. Sin embargo, está a un paso de convertirse a Barranco Bermeja en zona económica y social especial CESE. Este proyecto ya fue aprobado en Cámaras de Representantes, pasará al Senado en el mes de marzo y ahora recibe el respaldo del gobierno nacional como zona CESE y se eliminará el impuesto a la renta durante 5 años, los empresarios, y se hará un descuento del 50% durante los siguientes 5 años. Estos y otros proyectos están por ejecutarse en el distrito de Barranco Bermeja. Cada día son malos conductores que no respetan las intercepciones semafóricas. Las cámaras de enlace noticias registraron en varios puntos de la ciudad algunos infractores que se pasan el semáforo en rojo. Hasta el nororiente de la ciudad nos dimos en la tarea de averiguar en distintos puntos semafóricos si los conductores infringen el semáforo en rojo y esto fue lo que se evidenció a través de las cámaras de enlace noticias. ¡Suscríbete al canal! Además de esto, la comunidad asegura que es un riesgo al momento de transitar un peatón por la cebra del semáforo. Pide respeto a los infractores. ¿A diario los conductores se pasan los semáforos de esta intersección vial? Sí, señora, diariamente hay un accidente o dos accidentes. ¿Por qué cree que se lo pasa? Porque eso es prudencia, porque se comen el semáforo. No, ellos no respetan nada, ellos van para adelante y no lo respetan a nadie. Claro, y que pusieran una cámara escondida ahí o tuvieran el tránsito ahí. Pero no tienen personalidad para respetar las señales de tránsito. Ciertas personas del Poder Amarillo resaltaron la importancia de respetar estas señales de tránsito que ayudan a evitar accidentes y el orden público. No, no, el semáforo toca respetarlo. Por ejemplo, sí, aquí la mayoría de los conductores no nos pasamos el semáforo o las veas. Las motos son las que siempre pasan el semáforo. Hay medidas más drásticas para que respeten tanto los carros como las motos porque todo el mundo en todas partes se pasan los semáforos y no están haciendo nada y por eso es que están enviando muchos accidentes también. ¿Usted cree que esta intersección es un peligro? Claro, es bastante peligroso. Es una intersección muy transitada. Estos dos puntos claves del barrio El Chicó y el sector conocido como El Uno, en su mayoría de las motocicletas, son las que más infrigen esta norma. Las autoridades hacen el llamado a respetar los semáforos. Precisamente el director de Tránsito y Transporte pide la prudencia de los conductores que infringen las normas de tránsito en Barranca Bermeja. El director de la Inspección de Tránsito y Transporte ha expresado la importancia de respetar estos puntos semafóricos para respetar la vida del peatón y de otros conductores que están manejando por las vías del distrito. Hacemos un llamado, más que todo, a los conductores de vehículos en los semáforos, a los peatones. Mire, hoy tenemos que saber que los semáforos es para regular el tráfico, para salvar vidas y estamos cometiendo una imprudencia muy grande cuando cada vez que nos pasamos una luz en rojo o una luz en amarillo no somos precavidos, no tenemos esa precaución de frenar. Y ahora las personas que transitan por ahí vemos que se cruzan estos semáforos y están ocasionando muchos accidentes. Pedirles a todas las conductores de la ciudad que por favor respetemos estas señales de tránsito porque esto es para salvar la vida de ellos mismos y de las personas que circulan por ese sector. Cuando se pasa una luz en rojo o amarilla, tenga en cuenta que está en juego su vida y las demás personas. Es un llamado a la conciencia la que hace el director de tránsito para así evitar tragedias a futuro. En Cron encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en la página www.cron.com.co Y madres comunitarias de la ciudad realizan una protesta a esta hora. Nuestro periodista Carlos Cuadrado tiene todos los detalles. Adelante, Carlos. Las madres comunitarias de Barranco Bermeja han realizado una protesta aquí al frente del CAS precisamente para reclamar lo de la ración alimentaria que les llega a sus hogares que no es suficiente para los menores de edad. Tenemos muchos inconformismos y queremos ser escuchados, así sea a nivel nacional y aquí también local ya que a nosotros nos está llegando un mercado el cual es muy poquito. El gramaje sinceramente es muy poquitico para los niños y las cosas nos está llegando en mal estado. Ellas también solicitan a las entidades correspondientes las garantías adecuadas para poder ejercer esta profesión en sus casas. En este momento ingresamos a retomar actividades de manera presencial, pero nuestros hogares no cuentan con las garantías para nosotros poder brindar un buen servicio, ya que como decía la compañera teníamos más de dos años en cierre. Son hogares que no tienen juguetería, no tienen silletería, no tienen mesas, no hay ollas, no hay absolutamente nada. Empezamos prácticamente en cero. Bueno, nosotros hace muchos años estamos en esta petición como madres comunitarias sobre la alimentación de los niños. Vamos a ver que nosotros nos están dirigiendo un operador. Ese operador en este momento nos pusieron a trabajar sin nada. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Que el ICBF se haga cargo de la ración de los niños, que laumente la ración de los niños. ¿Por qué? Porque es que, mire, la canasta familiar subió al 16.5% y nos aumentaron el 3.5%. Hoy piden al gobierno distrital, al departamental, que se les garantice el derecho de estas madres comunitarias de ejercer y también de la ración alimentaria en Barranca Bermeja. Un informe de Carlos Codrado con la Cámara de Edel Campo para Enlace Noticias. Gracias, Carlos, por su información. Nosotros seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si usted quiere la ampliación de estas y otras informaciones, los invitamos a ingresar a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com. Hacemos una pausa. Ya regresamos. Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales. Elige a profesionales que te ayuden a lograrla. Chrome siempre será la mejor opción. Allí encontrarás experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar tu sonrisa. www.crom.com.co Esté donde estés. Conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles. Noticias, señal en vivo. Conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión. Más cerca de ti. En los autoservicios La Quinta. Este martes primero y miércoles 2 de febrero. 20% descuento en toda la categoría para mascota. La Quinta. Donde su platica rinde mucho más. Aplica en condiciones y restricciones. Te esperamos en la tienda de hogar como Ultrasan Barranca Bermeja. Productos nacionales e importados de las mejores marcas para tu hogar y para tu negocio. Tenemos lo mejor en refrigeración comercial. Financiación hasta 36 meses en convenio con la ESA. Por libranza o por crédito personal. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar. Financiera con Ultrasan invita a sus asociados a participar en el proceso de elección de delegados a la Asamblea General para el periodo 2022-2024. Las votaciones se llevarán a cabo de manera presencial en cada una de las oficinas de la cooperativa. Desde el martes 25 de enero hasta el martes 8 de febrero del 2022. Conoce toda la información relacionada con el proceso de elección de delegados en www.financieracomultrasan.com.co No te quedes sin participar. Sinovac también previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna reviene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Crediaportes con Ultrasan da el primer paso. Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas. Convierte tu pasión en una historia de grandes logros. Crediaportes con Ultrasan. Calle 49, número 1671. Teléfono 602-6959. Gracias por continuar con nosotros. Un hombre denuncia el mal estado en que se encuentra la cancha de la Aplanada del Cerro. Pide a las autoridades correspondientes para una adecuación de este sitio. Habitantes del barrio Aplanada del Cerro denuncian el mal estado en que se encuentra este escenario deportivo de la cancha de este lugar. Él asegura que el campeonato y otros jugadores dejan residuos y no lo depositan en el sitio correspondiente. El problema que tenemos acá es que hay muchos niños practicando en la noche fútbol. Ellos vienen aquí profesores, pero si podemos observar, mire la cancha, cómo está vuelta a nada. Los fines de semana hay también esto, vienen a hacer campeonato acá, vienen equipos de otros lugares. Aquí en estas gradas que podemos observar dejan comida, esos llegan chulos, llegan de todo. Entonces es muy maluco que por lo menos, como dice usted, llegue otra persona a otro lado a dejarle mugre a la casa suya, eso es maluco. Entonces, por favor, yo le hago un llamado a la alcaldía, a los que digan, por favor, veamos a hacer unas canecas para echar la basura, para mantener la cancha limpia. Otra problemática es la presencia de consumidores de estupefaciente en horas de la noche, situación que le preocupa a la comunidad por los entrenamientos de niños y niñas en este lugar. La idea es tratar de por lo menos tener esta cosa lindo, bonito, para que digan, bueno, qué agradable llegar allá y estar algo limpio. Pero no, llegamos y esto está feo, vuelto nada, ratones, picheras, marihuaneros. Allá al fondo, como vamos a observar allá, eso es un hueco y pues mucha gente llega a meter marihuana. Y precisamente cuando los niños están entrenando, entonces estamos expuestos a eso, a que los hijos de nosotros estén ahí eso frecuentemente, esos olores. Pues uno no sabe de pronto qué va a pasar el día de mañana con nuestros hijos, porque la idea es que ellos estén bien. Se espera que las autoridades y la institución INDERBA puedan brindar una solución a esta comunidad del barrio La Plana de Cerro. La Alcaldía Distrital anuncia que hay plazos para cancelar el impuesto predial en Barranca Bermeja. Queremos informar a todos los comerciantes y empresarios del distrito de Barranca Bermeja, que la Alcaldía Distrital, mediante el decreto 437, 27 de diciembre del año 2021, estableció los plazos para presentar y cancelar el RETICA del impuesto de industria y comercio correspondiente a la vigencia del año 2022, el cual va desde el 8 de febrero hasta el 21 de febrero, dependiendo del último dígito del NID de cada empresa. El RETICA se puede cancelar en línea entrando a la sede electrónica de la Alcaldía o en cualquier entidad financiera autorizada. Recuerda, señor empresario, que con el aporte de sus impuestos, está contribuyendo al desarrollo de nuestra ciudad, porque con ello se hacen obras sociales y de inversión. Bueno, desde mi concepto, creo que es muy importante pagar impuestos, porque ayudan en el desarrollo de nuestra ciudad, ¿cierto? Ya que con los impuestos podemos invertir en todo lo que la ciudad necesite, ya sea salud, educación, en obras. No, pues el impuesto sirve para que el municipio progrese y tenga, siga haciendo las obras que tiene. A continuación, conozca la sección de vida y salud sobre el comportamiento de la pandemia en la ciudad. Con el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud, anunciaron que hasta el corte de este miércoles 2 de enero, reportaron el fallecimiento de una persona a causa del COVID-19. Asimismo, se notificaron 56 casos positivos con coronavirus en la ciudad. Esta vez se recuperaron 39 personas del virus. En la unidad de cuidados intensivos se reportan 19 pacientes, en los centros de salud 65, en casa 1.497 personas aliviándose, para un total en el distrito de 1.581 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas, asistir a las jornadas de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración. Los invitamos a hacer una pausa, ya volvemos con información deportiva. En los autoservicios La Quinta, este martes primero y miércoles 2 de febrero, 20% descuento en toda la categoría para mascota. La Quinta, donde su platica rinde mucho más, aplica en condiciones y restricciones. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live, en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca, previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen, previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac, también previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer, previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna, previene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. ¡Cuidémosla! Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. ¡No te quedes sin ella! Gracias Barranca Bermeja, disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión, más cerca de ti. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Los clubes de la disciplina del BMX se socializa al calendario de 2022 contando con el respaldo del Inderva para la realización de este importante deporte en el distrito. Fue socializado con los clubes de BMX para que el próximo 12 de febrero inicie la primera válida en el distrito con el fin de incentivar el deporte. Analizando qué se va a hacer en el 2022, qué potencialidades tenemos, qué proyectos tenemos, ya nuestro equipo de mantenimiento hizo un trabajo, viene trabajando para que el próximo 12 de febrero arranquemos con la primera válida que se realiza, que ellos, a bien de ellos quisieron llamarla válida centenario. Y conocimos todo el calendario y esperamos que esto sirva igualmente bien para potenciar a los niños que quieran venir acá, pero igualmente para comenzar a sacar futuras estrellas que nos permitan abarrancar Bermeja. El director de Inderva resaltó la importancia de estos escenarios para que niños y niñas del distrito puedan llegar a competencias nacionales. Acaba de tener una reunión con nuestro director, el cual tenía como objetivo principal presentarnos, presentar la propuesta 2022 de los clubes de BMX de Barranca Bermeja, en donde en conjunto queremos realizar la Copa Centenario de BMX, la cual vamos a necesitar el apoyo del instituto en cuanto al préstamo de escenarios, en cuanto a la ecuación y todo lo que tiene que ver con la parte de la planta física. Los entrenadores de BMX recibió esta propuesta con total agrado para desarrollar los campeonatos en la región con la ayuda de Inderva. Se espera que en este mes se pueda reactivar el deporte en Barranco Bermeja a través de esas competencias regionales. El club de skate Mechas Plaza practica con rampas artesanales para lograr entrenar en la cancha contraeco. Este entrenador del club de skate Mechas Plaza practica a diario en diferentes escenarios deportivos, entrenando este deporte olímpico en Barranco Bermeja. Hoy se sienten desplazados por la discriminación de algunas personas que no dejan practicar este deporte en las canchas. Más o menos tenemos un poco de espacio acá en la cancha de la cotra. Digo poco porque igual siempre hemos tenido problemas con profesores con falta de ética, que nos sacan y les decimos que no tenemos otro espacio. Esta es la cancha más adecuada o simplemente a alguien no le gusta que estemos acá y nos sacan. Pero ya cuando ve que somos una escuela de formación, a ver si se calma y es lo que estamos haciendo. Entonces igual tenemos problemas acá porque no es un espacio adecuado del todo. Nos hacen falta rampas, capacidades, las pocas rampas que hay en la ciudad las he gestionado yo con lo que gano acá dando clases. Y como pueden ver allá, estamos creciendo poco a poco y vamos a necesitar un espacio más grande dentro de determinado tiempo. Sobre ruedas, sueñan a llegar a campeonatos nacionales o no lo pueden hacer tan fácil porque el gobierno distrital les prometió un sueño y es tener una pista adecuada para saltar sobre estas tablas. Yo sueño con que haya un escenario donde podamos practicar libremente sin ningún tipo de discriminación deportiva con la que yo crecí y que ninguno de estos jóvenes deportistas que pueden ser hasta deporte olímpico, porque somos considerados deporte olímpico, sufran por las inquietudes que yo pasé de niño. Entonces hago un llamado a Endervia, a la alcaldía Barranca de Hermeja, que es lo que ha pasado con el Distrito Urbano, que se han quedado en meras palabras. Esperan que el proyecto Distrito Urbano, que se tenía planeado hace años, se cumpla y se vea reflejado en acciones y no en papeles. Es momento de irnos a una nueva pausa, ya regresamos. En los autoservicios La Quinta, este martes primero y miércoles dos de febrero, veinte por ciento descuento en toda la categoría para mascota. La Quinta, donde su platica rinde mucho más, aplica en condiciones y restricciones. Financiera con Ultrasan invita a sus asociados a participar en el proceso de elección de delegados a la Asamblea General para el periodo dos mil veintidós, dos mil veinticuatro. Las votaciones se llevarán a cabo de manera presencial en cada una de las oficinas de la cooperativa, desde el martes veinticinco de enero hasta el martes ocho de febrero del dos mil veintidós. Conoce toda la información relacionada con el proceso de elección de delegados en www.financieracomultrasan.com.co No te quedes sin participar. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles. Noticias, señal en vivo. Conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión. Más cerca de ti. Colegio Alfred Nobel. En el dos mil veintiuno regresamos a la presencialidad con protocolos de bioseguridad, inscripciones y matrículas abiertas para el dos mil veintidós. Brindamos una educación de cara al futuro. Educamos y formamos líderes competitivos, teniendo en cuenta estándares acordes con la globalización. Nivel preescolar y nivel primaria desde primero hasta quinto grado. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue en las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live, en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Inlace Noticias, lo que usted quiere ver. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca. Reviene la muerte y la enfermedad grave. Janssen. Previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac. También previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer. Previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna. Reviene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Gracias por continuar con nosotros. La comunidad del barrio Uribe. Uribe conmemoró el Día de la Virgen de la Candelaria con papallera y una eucaristía. En el tradicional fandango de la Candelaria, la comunidad y feligreses se reunieron para festejar este día con papallera, eucaristía y bendición de las velas. Hoy se realizó la Santa Misa, pero nueve días antes se hizo la novena con luces alrededor de las imágenes de la Santísima Virgen de la Candelaria, con la eucaristía, la bendición de las velas y la música con la procesión y después una parrandita acá con la música. La Candelaria es una fiesta popular celebrada por los católicos. Hoy esta comunidad lo hace por tradición. ¿Qué retomar? Yo pienso que no sería retomar porque siempre se ha hecho. Desafortunadamente los dos añitos de la pandemia fueron los que se saltaron. Sin embargo, lo que fue novena y Santa Misa, si no se hicieron aquí en el parque, se hicieron en la parroquia del Divino Salvador. Espectacular, ¿cierto? Y eso permite la unión, permite la unidad y la participación del grupo y del barrio Uribe Uribe, que es lo que nosotros queremos consolidar. Los habitantes se congregaron alrededor de esta Virgen para conmemorar este día. Esta vez lo hicieron de una forma atípica y esperan que en los próximos años puedan asistir más personas. Y hasta aquí toda nuestra información. Gracias por acompañarnos. Feliz noche. 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 Gracias. Gracias.